Nosotros sí vamos a publicar lo más pronto posible, qué bien que salió ese tema, la ley para que entre en vigor, a ver si podemos, antes de que termine el año, dejar en libertad a quienes injustamente están en la cárcel, porque hay muchos que están en la cárcel de manera injusta, indígenas, mujeres, ancianos, gente muy humilde, gente muy pobre y también quienes llevan años sin ser sentenciados. Eso es increíble.